La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un aumento y los nuevos montos de algunos de los programas sociales a partir del mes de abril 2022. Suscribiste al canal, así comentás el video y recibís todas las notificaciones sobre los nuevos aumentos del ANSES que tiene preparado para el mes de abril. Se trata de una suba que se dio gracias al aumento del salario mínimo vital y móvil. De esta forma, con el calendario de cobro de marzo de 2022 llegando a su fin, ahora se espera un nuevo cronograma de pago para abril y un nuevo aumento en las prestaciones. El aumento del salario mínimo y vital y móvil se dio en contexto inflacionario por el cual atraviesa nuestro país, así como una fuerte suba en de los alimentos. El Consejo Nacional del Salario confirmó un incremento del 45% del salario mínimo. De esta forma, a partir de ahora, el salario mínimo que era de 33.000 pesos alcanzará a fin de año de diciembre de 2022 los 47.850 pesos. Esto debido a que la suma será en cuatro tramos. En abril vas a estar cobrando 38.940, en junio 42.240, en agosto 45.540 y en diciembre los 47.850 pesos. Los aumentos de ANSES que tiene listo para abril son varios. Gracias a la suba del salario mínimo vital y móvil, la ANSES confirmó que a partir de abril algunos programas contarán también con nuevos valores. De esta forma, los beneficios de distintos planes sociales del organismo podrán acceder a sumas de dinero más altas desde el próximo mes. ¿Cuáles son los programas de ANSES que tendrán aumento? Los programas de asistencia social y económica de la ANSES que perciben un aumento el próximo mes son los siguientes. La tarifa social es un beneficio para las familias que perciben hasta dos veces el salario mínimo, por lo que a partir de abril el monto será de 77.880 pesos. El subsidio por desempleo se destina a quienes no perciben otras prestaciones o ingresos al momento de gestionar este beneficio, tales como la UAH, el SWAT potencial trabajo, entre otras. Gracias al aumento, a partir de abril el monto mínimo será de 9.167 pesos por mes y el máximo será de 15.278 pesos. Con respecto al programa potencial trabajo que otorga la mitad del salario mínimo, por lo que el incremento también subió el monto al beneficio. Su monto en abril, gracias al aumento, será de 19.470 pesos. Además, se pagará un bono de 6.000 pesos en marco del programa Volve a Estudiar. Además, tendremos los aumentos del programa Acompañar, rindo un apoyo económico equivalente al salario mínimo vital y móvil durante seis meses consecutivos y un acompañamiento integral psicosocial. El aumento en abril será de 18%, por lo que van a cobrar 38.940 pesos. Las becas Progresar, este beneficio lo pueden recibir las familias que cobran hasta tres veces el salario mínimo. Por lo tanto, durante el mes de abril, el monto pasará a los 166.820 pesos de salario que tendrá que tener el grupo familiar para poder estar anotado en las becas Progresar. Recuerden que desde la página web de la ANSES podrás consultar el calendario de pago por tu documento y averiguar el día que te toca cobrar los nuevos aumentos del gobierno. Muchas gracias. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós.